No hay nada peor que tener un antojo de algo en específico, pensar que lo tienes, lo buscas y no hay. Pero con estos lifehacks van a estar muy bien surtidos y eso no les va a pasar. No hay mayor placer en la vida que llenar tu carrito virtual. Hackea la vida y el encierro comprando en línea como yo, que amo que mis bebidas favoritas llegan como por arte de magia. ¿Quieren más hacks? Chequen que haya promos o facilidades de pago, se pueden ahorrar muchísimo dinero. Comprar en supermercado de Mercado Libre está súper bien. Terminé una de las pláticas de Crece con Google que ya les había contado y nos hicieron hacer estas tarjetitas. En donde nosotras explicamos por qué soy extraordinaria. Así que yo las quiero invitar a ustedes a que hagan una historia en donde platiquen por qué son extraordinarias y utilicen este hashtag. Oigan, estoy a 24 horas de mi cumpleaños. Revolución solar por mí. Bebesitas, qué padre tener la tranquilidad de saber que ya podemos volver a los centros comerciales galerías para hacer nuestras compras y que existan todas las medidas sanitarias para que todos nos cuidemos. ¿Qué les parece si me acompañan hoy a Perisur para buscar las mejores opciones y cositas lindas para comprar? ¡Ay, bebesitas! Antes del shopping, un delicioso café y aquí en Perisur hay uno que me encanta. Qué rico de verdad disfrutar de estos placeres de la vida mientras nos relajamos con las compras. No lo piensen y vengan y encuentren todo lo que necesitan. No saben qué bien se siente por fin regresar a hacer shopping aquí a Centros Comerciales Galerías. No saben todas las cosas increíbles que encontré. Ustedes también pueden encontrarlas. Vénganse. Mau, Mau, cuidado. Hazle algo, hazle algo. Muevelo, muevelo. Dale, dale. Ahí al final agarra un poquito. Sube. Arriba, arriba, arriba. Y ahora te voy a patear hacia el lado de Ricky. Un, dos, tres. Y ahora te voy a patear hacia el lado de Ricky. Y ahora te voy a patear hacia el lado de Ricky. Y ahora te voy a patear hacia el lado de Ricky. Y ahora te voy a patear hacia el lado de Ricky. Y ahora te voy a patear hacia el lado de Ricky. Y ahora te voy a patear hacia el lado de Ricky. Y ahora te voy a patear hacia el lado de Ricky. Y ahora te voy a patear hacia el lado de Ricky. Y ahora te voy a patear hacia el lado de Ricky. Y ahora te voy a patear hacia el lado de Ricky. Y ahora te voy a patear hacia el lado de Ricky. Y ahora te voy a patear hacia el lado de Ricky. Y ahora te voy a patear hacia el lado de Ricky. Gracias.